¡Aquí, policía, me voy a ir! Quitar el poder a la delincuencia mediante el decomiso de sus bienes es el objetivo de la ley de extinción de dominio en El Salvador, según la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera. Un ladrón sin recursos, un criminal sin recursos, tiene menos capacidad de acción que un criminal con recursos. El primer propósito de la ley es sacar de circulación esos recursos y poner en una situación al delincuente de menos capacidad de seguir delinquiendo. Ese es uno. Dos, sacar de circulación lo ilegal que en algún momento se convierte en una competencia desleal respecto a lo legal. Han habido empresas que han quebrado, que han quebrado producto de que hay otras que le compiten con dinero de lavado. Entonces, ese es un segundo propósito de la ley. Y un tercer propósito es inhibir, inhibir a las personas que se prestan a ser testaferratos, a ser prestanombres, que se prestan a lavar el dinero del crimen, del narcotráfico. La ley debatida en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa permite que el porcentaje obtenido del accionar de los narcotraficantes o de las pandillas pase a las instituciones encargadas de combatir el crimen, entre ellas, la Fiscalía, la Policía y el Ejército. Conocemos experiencias de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, pero cada país tiene su propia prioridad. Nuestra realidad no es la de esos países, es muy particular la del Salvador. Otras organizaciones de ayuda a adictos a las drogas han pedido ser incluidos entre los beneficiarios. Pero el principal problema de El Salvador son las pandillas. Desde luego esos recursos deben de tener un destino, insisto, que prevenga, que combata y que contribuya a curar el mal que ocasiona, por decirle algo, el narcotráfico. Pero en El Salvador no es el tema de las drogas lo más grave que la gente vive. O sea, aquí lo que necesitamos es quitarle recursos a quienes hoy se dedican a extorsionar, por ejemplo. Y que viven de la extorsión, que convierten la extorsión en un modo viviendo. Es decir, a esas personas que se dedican a vivir del dinero que legalmente la gente ha obtenido, va también destinado a la ley. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.